Hola que tal y bienvenidos a este video audio, solamente es un archivo de audio, no vamos a ver imágenes, bueno una que otra imagen Y es referente a esto del ataque de Lizard Squad a Playstation Network y Xbox Live Si bien es cierto, yo no iba a hacer más videos ni de audio, ni podcast, ni personal, ni nada por el estilo Para la República de Gamers o para el fanpage Por la fiesta de fin de año, pues iba recién a salir ya con la nueva temporada 2015, el próximo año Me he tenido la necesidad de volver de forma de emergencia, porque todos los usuarios me han estado mandando mensajes O inclusive llamándome, que es lo que pasa con el servicio de Playstation Network y Xbox Live Que es lo que está pasando, porque no puedo jugar Bueno, aquí les voy a contar toda la historia y que es lo que va a pasar en el futuro con estos ataques Muy bien, yo me encontraba pues el 24 de diciembre, no presto para celebrar la noche buena Y dije, bueno antes de celebrar la noche buena pues voy a jugar un rato Voy a ver como avanzo en FIFA 2015 en Playstation 4 Y presto, encendí mi máquina y todo lo demás Pero no podía conectarme, diablo, que pasaba, de repente mi internet está malo, se ha desconfigurado De repente las actualizaciones de Playstation han logrado nuevamente la configuración No sería la primera vez Lamentablemente no era eso, pues o sea no podía, no estaba en mi mano arreglarlo Y volví a intentarlo, volví a apagar, apagué la máquina, volví a prenderla Apagué el rebuter, lo volví a prender Y nada, simplemente no se conectaba con el server Y salió un anuncio que decía, servicio de mantenimiento Y yo decía, servicio de mantenimiento el 24 de diciembre, es algo bien extraño Entonces me acordé pues, de que Lizard Squad había hecho una amenaza de ataque A la gente del sistema de Xbox Live Y dije, esto no habrá sido engaña muchachos Y en verdad al que van a atacar en verdad es a PSN A Playstation Network Averiguando por las redes en ese mismo momento No había mucha información cierta Pero ya que uno se atrevía a decir que era un ataque de Lizard Squad Hasta que los mismos de Lizard Squad en su Twitter Sacaron el comunicado PSN y Xbox Live caídos Entré a Xbox Live para saber si en verdad también había caído Y en efecto, quise jugar el Master Chief Collection Y estaba totalmente caído el sistema No se podía conectar, mi perfil no cargaba Era un desastre El 24 de diciembre, era un desastre total Me imagino las personas, pues los niños que habrán recibido su regalo O el mismo autorregalo de personas mayores, que se yo Conectándose a PS4, Xbox Live y no pudiendo jugar Porque hay actualizaciones que necesita la consola Que no están preinstaladas en la misma Y necesita conectarse a internet Por lo tanto, la consola no le servía de nada No le servía para nada Ni para jugar, ni siquiera para utilizar contenido de terceros Como Netflix o YouTube o que se yo No servía para nada En ese momento no servía para nada Simplemente para verla Para verla y decir, wow, en el futuro la podré jugar Ni nada más Lizard Squad hizo un ataque totalmente radical Contra Xbox Live y PlayStation Network Y eso fue a partir del 24 de diciembre Perú, hablo de Perú A partir de la sede de la tarde ya no había servicio ¿Ok? Xbox Live tampoco Al día siguiente, 25 de diciembre Bueno, es Navidad, ¿no? En Navidad ya debo tener el servicio Nada, mentira PlayStation Network estaba caído Xbox Live también Todo el 25 caído Todo el... prácticamente la mitad del 24 del día 24 caído Los servicios Día 27 Día 27 PlayStation Network caído Xbox Live daba señales de vida Ya podías conectarse, ya podías jugar Xbox Live ya había salido de la situación Estaba totalmente disponible Salvo con algunas... unas pequeñas aplicaciones Multimedia que todavía no se podían conectar Pero valga A mí lo que yo quería era jugar Y ya podías jugar con Xbox Live PlayStation Network todavía aún no Recién a las 9 de la noche aproximadamente Ahora Perú PlayStation Network se pudo conectar con el usuario Con el server y ya pudo carregar Ya no había problemas 9, 10, 11 No había problemas Pero en otros países En otras latitudes Todavía PlayStation Network estaba caído Inclusive gente peruana También estaba con problemas de conexión Ahora Esto se ha dado por partes Por cuentas Por... Que se yo Por... Por... Por cuenta de usuario Por cuentas americanas Europeas O peruanas Las cuentas peruanas no cargaban Cargaban las cuentas americanas Eso lo pude comprobar con otros usuarios Porque mi cuenta es americana Y sí cargaba Y estaba funcionando completamente normal Hoy 28 de diciembre Después se sube este audio También es PlayStation Network Y está activo Xbox Live también ¿Cuánto tiempo tuvo PlayStation Network Desactivado? Ha caído totalmente 24, 25, 26 Ya vamos con más o menos 3 días 27 recién en la noche Pudo conectarse Xbox Live ya Desde el 24 El 26 ya estaba activo Por lo menos son 24 horas Hay algunos que solamente dicen Que son 5 horas Bueno En territorio peruano Estaba caído Pero ¿Quién salió mejor parado De esa situación de ataque? Pues obviamente Xbox Live Salió mejor parado Salió Si bien es cierto Lo atacaron Y lo tumbaron Pero salió mejor parado Que PlayStation Network Ahora ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo principal Por la gente de Lizard Squad Atacó? Simplemente Yo en un video anterior Sobre la noticia Dije que iban a atacar Xbox Live Ya estaban Ya estaban con el aviso De que iban a atacar Lo Xbox Live Pero Xbox Live Si bien es cierto Ya estaban preparados Y es por eso Que solamente se tardaron 24 horas Mucho quizás En solucionar el problema PlayStation Network Se pasó más de 3 días E inclusive Hay algunos usuarios Que todavía no se pueden conectar Pero cuál es el real motivo De esto Lizard Squad Quiere demostrar Con esto Que la seguridad De PlayStation Network Y Xbox Live No sirven Son vulnerables Y no invierten La seguridad O mejor dicho Los recursos El dinero Para poder Sabal guardar Los intereses De los usuarios Es decir Nosotros podemos Quedarnos de servicio O pueden ser Hackeadas nuestras cuentas Pueden llevarse Nuestras contraseñas A vista y paciencia De PlayStation Network O Xbox Live Felizmente Solamente Se ha anunciado Que ha sido Se ha caído El sistema Pero no han llegado A hackear O craquear Mejor dicho Nuestras contraseñas No ha sido De todo ese tipo Malicioso Y delincuencial No Felizmente Que no Pero Lizard Squad Muchos dicen Estos son unos Malnacidos Son unos delincuentes Y no tienen otra cosa Mejor que hacer Pero valgan verdades Son estas personas Que quizás Es el mal necesario En esta sociedad Gamer Mejor dicho ¿Ok? Gamer ¿Y por qué lo digo? Porque si no existieran Estos Lizard Squad Nosotros no sabríamos A ciencia cierta Si nuestra seguridad Está Bien Está garantizada Está con todo La garantía De que nadie La va a violar Nadie se va a meter No se van a tumbar El servidor Pero sí Sí se puede Y Playstation 3 Ya tiene un antecedente Con esto del hackeo Inclusive no fueron Ni tres días Fueron más de dos semanas Que estuvo totalmente Caído el servicio Obviamente La gente no se podía Quejar mucho Porque no Era un servicio De pago En estos momentos Ya es un servicio De pago Tanto para Playstation 4 Como para Xbox Live Que ya lo viene replicando Desde Xbox 360 Ahora Gente como King Dong Este señor El creador de Megaulop Lo recordamos siempre Que fue arrestado Y todos subiendo Fueron embargados Lo recordamos El creador De la cuenta Megaulop ¿Recuerdan? Bueno Este señor Ofreció cuentas Cuentas gratuitas Para la gente De Lizard Squad Para que puedan Devolver el servicio De Playstation 9 Y Xbox Live Porque este señor Pues King.com Es también un gamer En potencia Pero lo que hizo King Dong En este momento Fue lo que hacen Los políticos En la política De nuestra realidad social ¿No? Salir al frente Tomar este Ventaja Y salir a la palestra Y aquí estoy yo Puedo salvar Y ganar créditos ¿No? Y dijo Bueno Yo voy a ofrecer cuentas De mi nuevo servicio Miles de cuentas Para todos los usuarios De Lizard Squad Con la contrapretación De que vuelva al servicio Bueno De Playstation 9 Y Xbox Live Mentira Se pusieron Las cuentas a disposición Según este señor Pero el servicio Aún seguía caído O sea No dieron cuenta No sabes que King Dong No queremos En tu cuenta ¿No? Nosotros estamos Bien contentos De haber Tumbado el servicio Demostrado Que el servicio Es este Totalmente paupérrimo Flaco Y hace agua Por todos lados Y prueba de ello Es que nosotros Le hemos tumbado No queremos Tus cuentitas Adiós Y no sigas saliendo Y aprovechando la noticia Para creerte Pues el salvador Porque este señor TikTok.com No ha sido el salvador Muchos dicen Oh gracias TikTok.com Por habernos traído Playstation Network No mentira No pasa nada Que Xbox Live Y Playstation Network Han estado tan desesperados Que han tenido que llamar Anonymous A la gente de Anonymous Para que puedan resolver El problema Más la gente De Playstation Network Se tiene cuenta Que Playstation Network Solo que se han arrastrado A Anonymous Que una vez Lo hackeó Y Xbox Live Con su gente Ya pues Experimentada De Microsoft Mismo Pudo sortear El problema Pero Playstation No Y Anonymous Le respondió Mira Yo me dedico A patear Traseros De las grandes Corporaciones Pateo traseros De las grandes Corporaciones Y demuestro Que ustedes No están Para esto Ustedes No sirven Para nada Ustedes Su servicio Es una porquería Y cualquiera Puede entrar Y al igual Que nosotros Lizard Squad También lo hizo Y no nos ayudó Para nada Y Playstation No hemos sido caído Ahora Otro Dicen que fue Un ataque De Los coreanos De Corea del Norte Porque se infiltró La película Esta La entrevista La interview Que es una comedia Y esto También es mentira La película Es parte Hecha por Sony Los estudios Sony Y ellos Sony Han querido sacar A la palestra Esa película Para darle publicidad Gratuita Es decir No nos han atacado Porque hemos sacado Esta película Que va en contra Del régimen De Corea del Norte Es una La película Trata de Cómo Cómo asesinar Al dictador coreano Esta película Más allá De que sea Una buena Una película Que es El término Comedia No es buena Y tampoco es mala Pero es regular No es para tanto Y no es por esto Es La misma gente americana No tiene nada que ver Los coreanos aquí La misma gente americana Son los que Hackeo al servicio Corea no tiene nada que ver Con esta película Comedia De la Interview De la entrevista Que refleja Pues cómo se puede matar Al dictador coreano No tiene nada que ver Pero eso sí Sony lo sacó Para la palestra Como también Kick.com Salió a la palestra Para hacerse Publicidad Gratuita Ok Publicidad Gratuita Ahora Uno dice Bueno Voy a demandarlos Pues La gente americana Y se voy a demandar A Playstation Network Porque No he podido jugar Y yo pago Por este servicio Necesito el servicio Yo pago Para esto Deben asegurarme La seguridad Valga la redundancia Y ver que todas Mis contraseñas Y mis códigos Estén a buen recaudo Bueno pues Ya no es así Y no es así Porque El contrato Ha cambiado Por parte De Playstation Network A raíz de lo que pasó En Playstation 3 Han cambiado El contrato Tal que cuando Tu ingresas A Playstation 4 O eres un nuevo usuario De Playstation 3 ¿No? Aceptas este nuevo contrato Y en donde ellos Se limpian De toda responsabilidad Así es Ellos se limpian De toda responsabilidad Y como es así Que si pasa Cualquier dato Digamos por ejemplo Cualquier altercado Y a la letra dice Este contrato Renuncia de la garantía Y limitación De responsabilidades Por parte de Sony Con estos servicios De Playstation 4 Etcétera Y acá en este punto Donde estamos viendo En la foto Dice No asume Ninguna responsabilidad Ante la incapacidad Para comprar Acceder Descargar O utilizar Ningún tipo De datos O contenidos O utilizar Ningún tipo De datos O contenidos En caso de insatisfacción O de perjuicios Como consecuencia Del uso De los servicios De primeros De Zen O relación Al uso Que usted hace De los servicios De primeros De Zen Es decir Acá se limpia Las manos De los servicios Que ellos mismos Ofrecen Y de los servicios De terceros Como el caso De Youtube O Netflix Que no se puedan conectar Acá En este Cláusula 21 De la renuncia De la garantía Y limitación De responsabilidades Es el nuevo acuerdo Que ha hecho Sony Con sus usuarios Ok Nosotros solamente Le damos click No leemos Le damos click Le damos la pestaña Bien Aceptamos el contrato Y ya Ese es El lavado de manos Alopilatos Que hace Playstation Network Y el cual Está exento De cualquier demanda De un usuario Porque ellos No tienen responsabilidad Alguna de esto Ahí está bien claro Para ellos En su interpretación Y así lo han estipulado En este artículo En esta cláusula 21 Del contrato de Sony A sus usuarios De Playstation Network Para eso lo hicieron Para no tener que Luego Tener que indemnizar A sus usuarios Como lo hicieron En Playstation 3 Aunque esto No era servicio de pago A raíz de eso Vinieron los juegos gratuitos Recuerda Comenzaron a ganar Juegos gratuitos Eso fue lo que pasó Ahora Que va a hacer Playstation Network Para por lo menos Estar bien con la crítica Del gamer Con la gente gamer Que lo va a acusar Que esto flaquea Por todos lados Algo me debes indemnizar Por los días Que no he podido jugar Pues quizás Te de algunos juegos Hay dos juegos más Que han salido En el Game Store En el Play Store Mejor dicho De Playstation Network He visto Uno de los juegos Online Gratuitos No son los juegos Que son por mes Porque ya salieron Los juegos por mes Gratuitos Que siempre sacan Para Playstation 3 Playstation 4 PC Vita Pero oh sorpresa Me vi dos juegos Y la verdad Estos juegos son Son la verdad Pues Nada Nada invidiable No son cualquier cosa Juegos antiguos No tienen nada que ver Prefiero jugar Tetris Prefiero jugar Tetris Que jugar estos juegitos De medio pelo Pero bueno Esa es la respuesta Inmediata Para los usuarios Si tu te sientes satisfecho Con esto A buena hora tu Y bien Si tu te sientes satisfecho De no poder jugar De noche buena Abierto tu regalo Y no podido conectar Tu consola A buena hora Pero Yo digo aquí Gracias a Lizard Squad Gracias a Anonymous Podemos darnos cuenta Que Playstation Network No invierte en seguridad Y que solamente Recaba en lo que Solamente nosotros Le damos Lo que es nuestra cuenta Anual O por meses Que solo le importa Vender juegos Por descarga Pero le interesa Un pepino La seguridad Y eso Eso está Pésimo Está muy mal Es como nuestra sociedad De hoy Como el estado En el estado Regente De cada país El estado Debe velar por nosotros Playstation Network Debe velar por nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Tributamos Pagamos nuestros impuestos Debemos tener seguridad Y servicios Pero Playstation Network Nos trata pues Como la gente popular No la gente pobre El populorum Mejor dicho ¿No? Te damos unos cuantos juegos Te damos unos cuantos servicios sociales Te damos Hacemos demagogia Con tu Y con tus sueños ¿No? Y asunto arreglado Es lo mismo Playstation Network Hacemos demagogia Con unos juegos horribles Y tú bien Los aceptas Así de simple Te quedas callado Y se acabó Eso es lo que pasa En la vida real Y en la vida gamer A través de esta sociedad Gamer Y es lo mismo Está pasando Kingdom Kingdom Sabe lo que pasó Y sale a la palestra Quiriéndose hacer famoso Y ganar créditos Es cuando un político Se toma fotos Con un deportista importante O cuando se toma Con niños pobres En navidad Para ganar créditos Lo mismo pasó Con Dick Duncan Se presta para esto Y no hizo nada Al final Pero su imagen Queda ahí Ah puede ser Que él haya hecho algo Para que tengamos servicio Mentira No pasó nada Estas son las realidades Que se conjugan En lo mismo de siempre Así que queda en nosotros Saber Qué es lo que nos depara En el futuro Con este contrato Que Ayer fue Anonymous Hoy fue Lizard Squad Mañana ¿Quién será? ¿Será solamente un hacker? ¿O será un cracker? Y si es un cracker Se roban nuestras contraseñas Comienzan a Utilizar nuestra tarjeta de crédito Vamos a esperar a eso La gente Ya debe ponerse las pilas La gente de Estados Unidos Debe demandar esto Debe haber una debida Digamos Interpretación De estas cláusulas Y deben ser sometidas En el tribunal De los Estados Unidos Y debe verse Esto ya De inmediato Y debe resolverse Y adecuarse Estas cláusulas En beneficio del usuario Porque en estos momentos Estamos desprotegidos Así de simple Equipo Lite Tampoco se habla Porque también fue hackeado Si bien es cierto Salieron con la solución Mucho antes que PlayStation Network Pero también fueron hackeados También se bajaron el servidor Pero PlayStation Network Demuestra Ha demostrado Que es ineficiente A diestra y siniestra Y por donde se le mire Así que ya sabes Usuario de PlayStation Network Ya sabes Usuario de Equipo Lite ¿Qué servicio te conviene? En el futuro Equipo Lite Pues con esto Uno se da cuenta Pues que si bien PlayStation Network Estaba caído Podríamos jugar Equipo Lite Y podemos estar contentos En Navidad Por lo menos PlayStation Network Hace agua por todos lados A tenerlo presente En este presente Y en el futuro Y a darse cuenta De que estamos Con compañías Que no les interesa La seguridad Si bien es cierto Fueron advertidas Semanas atrás Que iba a pasar esto Y a pesar de esto No hicieron nada Entonces ¿Qué es lo que pasa? Muy bien Eso ha sido todo Esto ha sido toda la información Que ha acontecido En estos últimos días Navideños En fiestas navideñas Ha sido una fiesta navideña Pues para los gamers Desastrosas No recomiendo Estas fiestas para nada No deseo Estas fiestas para nadie Pero es lo que ha pasado He tenido que salir De mis fiestas Porque no iba a pasar Hasta el 2015 O sea No me han dejado Ni tranquilo Siquiera Porque ni PlayStation No me han dejado Tranquilo He tenido que sacar Con este video En audio Pero todo sea Por la información Adecuada Para los gamers Que nos siguen También debo Debo decir Antes de terminar esto Que no se ha debido No se ha dado Una información adecuada En las páginas De internet Especializadas En videojuegos Uno ha tenido que buscar Y rebuscar La información No ha estado disponible Esta información Así de cierta A primera mano Y me he dado cuenta Que estas páginas Que son pro Sony Han ninguneado La información Se ha caído el servidor Y ya están Ya están arreglando El servicio Y en las próximas horas Se va a arreglar Y Equivolay También se cayó Por si acaso También se ha caído Mentira Equivolay Ya había solución Al problema Y PlayStation No se había caído Y no estaban arreglando Nada Estaba peor Entonces Ahí uno se da cuenta Que las páginas Pro Sony Solo ven el beneficio De su padre Y le interesa Un pepino Pues La información Al usuario gamer ¿Ok? Lamentable esto Es lamentable Por todos lados Se cuecen armas En fin Esperemos que el fin de año Todo ya esté solucionado Y tengamos Unas fiestas De fin de año Como los gamers Se merecen Bueno Yo me despido Yo voy a volver El 31 Con la publicación De los ganadores De la Playstation 4 Y la Xbox One Y los futuros videos Ya empezando La temporada 2015 En las semanas En las primeras semanas De 2015 Con la nueva temporada 2015 De República de Gamers Eso ha sido todo Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima Y conmigo será Y conmigo será Y conmigo será Y conmigo será